Cuando oigo a algunas mujeres decir, vaya día más malo que hace no, para mí es un día formidable, es un día más que la vida me está permitiendo vivir y disfrutar, que se haga la mamografía, que es importante, que cuando dicen, es un momento, es que duele, es un segundo, y ese segundo puede salvarte la vida, y de hecho yo hoy soy ejemplo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El de Paqui es uno de los testimonios que no se acercan a la realidad del cáncer de mamá. Hoy es el Día Mundial para visibilizar y pedir investigación para luchar contra esta enfermedad. Enseguida la vamos a escuchar y también vamos a hablar de educación. 700 docentes de educación infantil están llamados hoy en Valladolid a la huelga. Es una convocatoria a nivel nacional para desbloquear el convenio de este colectivo. Tener unos salarios como yo creo que nos merecemos, para poder ser independientes, porque es un sector al final muy feminizado, hay muy pocos chicos, y al final casi que es como que nuestro salario tiene que acoplar al de tu pareja. Si no hay unos servicios mínimos, nos pillan las manos. Susto en el Colegio de Aldea Mayor de San Martín. Esta semana se ha derrumbado el falso techo del comedor. Vamos a estar en directo, Andrea Olmedo. No ha habido daños personales. Eso es, solo ha habido que lamentar los daños materiales del desprendimiento del propio techo del comedor. Esta mañana, aquí mismo, se ha reunido el Ayuntamiento con técnicos de la Junta de Castilla y León. Una reunión que, por cierto, continúa para averiguar el origen de lo sucedido. Y la Junta de Castilla se adhiere a la red de municipios Hombres por la Igualdad. Hoy se celebran los actos de esta iniciativa que involucra a los hombres en la igualdad y en la lucha contra la violencia machista. En deportes, hoy vamos a hablar de dudas en el Real Valladolid. Manuel. Hola, Manuel. Pues sí, efectivamente, las dudas en lo deportivo de un equipo que no acaba de arrancar y en la parte física de los jugadores que no acaban de estar disponibles al 100%. La duda más clara para el partido del domingo frente a Andorra es ese hombre, Marcos André. No vamos a decir que está descartado, pero que tiene muy difícil su participación en este próximo partido. En fin, no solo hablaremos de esto, miraremos ya el fin de semana y hablaremos del resto de equipos. Vamos a estar pendientes del baloncesto que hoy su entrenador, Paco García, ha ofrecido la rueda de prensa previa al fin de semana. Es el primero que juega en la noche del viernes. En unos minutos te escuchamos. Y en cuanto a la previsión meteorológica, nos lo habíais dicho, Beatriz. Hoy, día de lluvia. Sí, la verdad es que sí, un día gris, desapacible, pero nunca llueve a gusto de todos. La verdad, este día va a ser así, hoy la jornada de hoy jueves va a ser un día lluvioso, gris. De cara a la jornada de mañana, algo menos, continuaremos con cielos bastante cubiertos, oscuros y ya con algo menos de precipitaciones. La borrasca Alin nos acompañará todo el fin de semana con temperaturas, como estamos viendo, bastante frescas. Enseguida se lo contamos con más detalle. El 65% de los docentes que trabajan en escuelas infantiles municipales ha secundado hoy la huelga convocada por comisiones obreras para desbloquear el convenio colectivo. El 35% lo ha hecho en las escuelas privadas. Es la primera de las cuatro jornadas reivindicativas anunciadas para mejorar las condiciones de estas profesionales. Una acción que ha afectado a la conciliación familiar, ya que no se han adoptado servicios mínimos. El vaso de los centros infantiles privados y de titularidad pública ha colmado. Se desbloquea el convenio colectivo, que ahora mismo está completamente bloqueado, no hay ningún avance. La situación que tenemos ahora es exactamente la misma, como si acabáramos de empezar a negociar. Y llevamos ya 16 meses desde que se constituyó la comisión negociadora. Los de las educadoras y maestras del primer ciclo de la etapa de educación infantil de 0 a 3 años, que ejercen en estos centros, son dos colectivos de los más precarizados. Algunas están cobrando 1.018, otras, dependiendo de la categoría que tengan, 1.018, 1.028, 1.031 y las que más cobran, cobran 1.134. Un sector al final muy feminizado, hay muy pocos chicos y al final casi que es como que nuestro salario tiene que acoplar al de tu pareja, ¿sabes? No tenemos, parece que, un salario para poder ser independientes. Convocadas a cuatro jornadas de huelga, piden además... Todas las horas, las 38, las tienen que dedicar a atención directa a los niños y cuando tienen que preparar otras actividades, pues lo tienen que hacer en tiempo suyo libre. Ante esto, desde el ayuntamiento comunican que no van a establecer servicios mínimos, por entender que la autoridad competente para establecerlos es la Junta de Castilla y León. No han puesto ninguno, luego entonces en principio no hay servicios mínimos. Ellos saben cuál es la situación, lo que pasa es que la Junta dice que eso es un asunto de empresas privadas. Una situación que inevitablemente afecta a las familias. Si no hay unos servicios mínimos, nos pillan las manos. Puedes tener la suerte de que en un momento determinado puedas dejar a tus hijos o a tus hijas con abuelos, abuelas, tíos, tías. Cuando no se puede, ¿qué hacemos con esas criaturas? Y entendemos que todo personal o todo trabajador, toda trabajadora, tiene derecho a unirse a la huelga si es así convocada. Desde comisiones obreras piden soluciones ante esta situación y de no darse así y continuar con los días previstos de huelga, las familias solicitan a la Junta servicios mínimos. El AMPA del Colegio Público Miguel de Libes de Valladolid ha anunciado diferentes actos reivindicativos porque se sienten indignados, dicen, ante la nueva paralización del polideportivo. El Ayuntamiento de la Capital y la Consejería de Educación han convocado mañana a los medios para dar información concreta, han dicho, sobre la nueva ubicación de esta infraestructura. Y también estamos pendientes de lo que ocurre en el Colegio de Aldea Mayor de San Martín. Esta semana se ha derrumbado el falso techo del comedor del centro y hoy se reunían los técnicos. Andrea Olmedo, ¿qué información tienes? Pues para valorar las causas de lo sucedido, esta misma mañana se han reunido aquí en el Colegio Miguel de Libes, el Ayuntamiento, con técnicos de la Junta de Castilla y León, que han visitado la zona deteriorada, una reunión que, por cierto, aún no ha finalizado porque, explican, es la Junta quien construyó este centro educativo hace cinco años y que, por lo tanto, dice el Ayuntamiento, son los responsables de paliar las deficiencias del propio edificio. El desprendimiento parcial del techo del comedor escolar se produjo el pasado martes a las 9 y 20 de la mañana, cuando todavía no había menores en el interior, importante, por lo que no ha habido que lamentar daños personales. Desde el colegio han habilitado dos aulas para continuar ofreciendo esos servicios de comedor y de madrugadores, que también se realizaba en ese comedor escolar, desde el Ayuntamiento lanzan un mensaje de calma a los padres porque aseguran que el material del que está construido el techo del comedor escolar es totalmente distinto al de las aulas contiguas, por lo tanto, no habría más riesgos de otros desprendimientos. Esto es lo que ha dicho esta mañana la Junta, que espera solucionar la situación lo antes posible. El momento en que tengamos información al respecto, lógicamente, se lo podremos ofrecer con más detalle. Naturalmente, se tomarán todas las medidas que sean precisas para, en el menor tiempo posible, solucionar este problema que se ha planteado, sin perjuicio, lógicamente, de examinar cuáles son las causas y las condiciones en las que este hecho se ha producido y, por tanto, examinar las posibles responsabilidades que pudiera haber al respecto. La Nacional 122, a la altura de Castrillo de Duero, ha tenido que ser cortada durante la mañana de hoy por el vuelco de un camión. La ambulancia ha tenido que asistir al conductor y los bomberos han tenido que intervenir por el derrame de combustible del depósito del camión. Se ha habilitado un desvío a través de la VA 130 en el cruce de Castrillo de Duero. Y siguiendo con temas de movilidad, durante dos días se celebra en Valladolid la décima edición del Congreso Ciudades que Caminan. La calle es la vida, es el lema elegido para unas jornadas en las que se va a debatir sobre calidad urbana, salud y espacio público. Estas son imágenes de la inauguración, momento en el que el presidente de la Red de Ciudades que Caminan ha agradecido que Valladolid, a pesar de haber cambiado de gobierno municipal, siga acogiendo este tipo de iniciativas. Hoy es el Día Mundial del Cáncer de Mama. 414 personas fueron diagnosticadas en 2022 en nuestra provincia de esta enfermedad. Tiene un alto porcentaje de cura, pero se reduce notablemente cuando el cáncer es metastásico. Por eso insisten tanto en la necesidad de investigación. A partir de la investigación se ha conseguido que la supervivencia del cáncer de mama esté en el 85%. Es verdad que en el cáncer de mama metastásico la supervivencia baja a un 25% y por eso decimos, insistimos, que a más investigación menos cáncer y a más investigación más vida. Tienes cáncer de mama. Esas cuatro palabras que cambiaron la vida de Paqui para siempre con tan solo 35 años y tras una mamografía rutinaria. Un puntito en un pecho y me dijo, no me gusta, vamos a hacer biopsia. Cuando me dieron el resultado nos encontramos con la sorpresa de que era cáncer en los dos pechos. Tras este diagnóstico vino una doble mastectomía que le hizo afrontar el día a día de una forma muy diferente. La gente me dice, ¿cómo eras con 35 años? Y digo, no me acuerdo. O sea, porque en el momento que te dan esa noticia tu vida anterior se desaparece. Empiezas a vivir de otra manera. El apoyo psicológico ofrecido por la Asociación Española contra el Cáncer y el de su familia fueron fundamentales para seguir este duro camino que afronta con positivismo. Ellos aquí nos enseñan a vivir con ello, a llevarlo al lado, a tenerlo controlado. No que nos controle el cáncer, a controlar tus emociones porque por ti pasan pensamientos de todo tipo. Investigación, autoexploración y revisiones periódicas es la mejor prevención para que ese 85% de las mujeres que supera el cáncer de mamá cada vez sea mayor. A todas ellas, Paqui les lanza un mensaje de esperanza. Merece la pena vivir. No se permitan más de cinco minutos al día de sufrimiento. Que se hagan sus revisiones, disfruten de su familia, de sus hijos, de sus allegados. Que lo vivan y que lo disfruten ante todo. La Dirección Diocesana de Valladolid ha recaudado casi 656.000 euros durante el ejercicio económico de 2022. Gran parte de esta recaudación fue gracias al Don Moon. Hoy han presentado estos datos y la campaña de este año. Actualmente hay 154 misioneros en la dirección de Valladolid en 41 destinos diferentes entre África, Asia y América. Venezuela es el país en el que más misioneros hay. La Diputación de Valladolid celebra hoy el acto institucional de la red de municipios de Valladolid Hombres por la Igualdad. Han participado las 55 localidades integrantes de la red. La última en adherirse hoy ha sido Montemayor de Pililla. Esta tarde se van a celebrar los Círculos de Hombres en todos estos municipios a las 8, donde leerán el manifiesto elaborado por el escritor Gustavo Martín Garzo. Una lectura titulada Puedo probar y en la que pide reivindicar el derecho de las mujeres a probar los frutos del árbol prohibido. También esta tarde comienzan los actos para conmemorar el 555 aniversario de la boda de los Reyes Católicos en Valladolid. Se va a realizar una ofrenda floral y a representar una obra de teatro. Y en Medina del Campo hay una cita con la danza. En el auditorio de la localidad se va a representar este espectáculo titulado El archipiélago de los desastres, de Isabel Vázquez y Elena Carrascal. Míralos bien. Hasta aquí la información general. Ahora unos segundos de publicidad y enseguida llega Manolo Centeno con los deportes. Míralos bien. Míralos bien. Míralos bien. Míralos bien. Míralos bien. Míralos bien.